Hola mis chicos, ¿qué tal? Vamos a jugar hoy al Enxroded, este jueguecillo que promete, ¿no? Promete un poco el estilo de juego, de combate, de Elden Ring, de Azul y tal, un poquito también. Zelda, Breath of the Wild y todo este tipo de combate, ¿no? Con esa exploración de mundo abierto y tal. Y también nos mete mecánicas de survival, de crafteo. Podemos construir, hacer nuestras construcciones un poquito por el típico juego de survival, ¿no? Y la verdad es que es una idea que mola bastante. Y una cosa que mola mucho es que todo el mundo es voxelizado. Así que... Podemos picar una cueva ahí que se haga en la tierra, se quede permanente. Es muy interesante, la verdad. Es una idea de juego bastante interesante. Y vamos a hacer un vistazo a ver cómo está de... De... Optimizado, cómo se juega, todo este tipo de cositas, ¿verdad? Me hubiera gustado poder tunearme mal los ojos, pero bueno, es lo que hay. Hay pelo, color de pelo, pero no hay color de ojos. Esperemos que... Todavía está en early, ¿eh? Pero, como podéis ver, está bastante... Bastante curradito. Y bueno, aquí veis que podemos iniciar una partida privada que se guarda en nuestro PC. Una partida pública que se guarda en nuestro PC. Y una partida en línea para venirnos a la de otro colega. Yo lo voy a poner en anfitrión. No se puede poner solo para amigos. No se puede poner solo para amigos. No quiero que se me meta gente en la partida. Pongámoslo en privado. Creo que se puede editar... Los mundos, ¿no? O sea, que si podemos crear una de aquí... El mismo mundo, vale, entiendo. Entiendo, entiendo. Da pena que se pueda poner solo para amigos, ¿no? Como podemos ver, la historia es muy Dark Souls, ¿verdad? Está como muy inspirado. En el siglo de los ancianos... Sí, sí, sí. No sé qué le pasa al pie de Hermie, creo que no se mantiene bajo, bro. Pensil sangre. O sea, que con magia, ¿no? Crearon una nueva raza que era como resistente a la plaga esta, a la niebla. Lo de la niebla es muy Demon Souls. La verdad. Me gusta. No lo desprecio, no lo desprecio. A ver qué tal va el juego. Si podemos tocarle un poquito las opciones gráficas y eso también. Que sabéis que nos gusta verlo. Pero pues como podéis ver, ya se ven un poco las inspiraciones, ¿no? En lo que se basa. Vale. Vale. Vale, por el primer as tenemos que bajar un poquito la... Sensibilidad de la cámara. Vale, sí, mejor. Control en tercera persona. WSD. Las físicas no son nada del otro mundo. Como veis, no tiene lo de que los pies se adapten a las escaleras ni nada. Y de rendimiento va un poco regular, ¿eh? Y lo tengo todo en medio. Pero bueno, es una early. Supongo que podrán sacarle pasadas de optimización y tal. Pero hay mucha niebla volumétrica y este tipo de cosas, por lo que puedo ver. Esto es muy Zelda. Sin voces. Vale. No nos dan nada ni unas bragas. Ok. En bolas en Tahiti. Y bueno, el mundo es bastante grande. Bastante, bastante grande. Es un continente entero. Y está todo voxelizado, así que... Y también podemos jugar en multi, como habíamos visto. Bueno, de momento el rendimiento va un poco regular. Supongo que se podrá... Tocar alguna de las opciones gráficas. Pero como veis lo tengo todo bastante abajo. Esto seguramente nos aumenta el rendimiento bastante. O no. Vale, esto no ha tenido casi... Esto no se puede bajar más. Esto no se puede bajar más. Esto no se puede bajar más. Sombras volumétricas. A ver. Bueno, sombras volumétricas un poco regular. Tampoco hace mucho. Inclusión ambiental. Si es que si quitamos esto... No creo que sea esto que está bugueado, ¿no? No mejora mucho tampoco. La gráfica está al 95%. No sé. Objetos distantes. Voxeles de modelos. Follaje pequeño. Teselación. Teselación puede ser lo que más consuma. A ver. No, tampoco consume. Simplemente es que debe de estar mal optimizado. Porque no es normal que con los ajustes tan bajos vaya a estos trompicones, ¿no? Supongo que si tenéis una tarjeta muy buena, muy moderna, pues le podéis sacar más... Le podéis sacar un poco más de rendimiento al juego, ¿no? Pero parece que como así en general el rendimiento no va muy allá. ¿Verdad? El tema de... ¿VSync y eso? Sí, lo tiene activado. Se puede cambiar al FOB. Y lo tenemos a 1080. Podemos bajar un poco esto. Al 90% de la resolución. Se va a ver un poco más borroso, pero ganaremos un poco de... ¿No? Te esperamos a todo el mundo repleto de secretos peligros. Pulsa I y navega por el mapa para consultar tus descubrimientos. Vale. Pues ya tenemos una... Una aventura, pero en cualquier momento supongo que podremos pasar de eso e irnos a hacer lo que nos dé la gana, ¿no? En plan... El más puro estilo céldico. Mira cómo abre igual que en el példalos. Supongo que se gastará la antorcha, ¿no? Sí, parece que sí que se gasta. ¿Y cómo nos la desequipamos? También debe... Vale. Vale. También hay que estar entonces atentos a todas las cosas que haya por el suelo, por lo que se puedan recoger y tal. Y estoy exudando una cosa verde por alguna razón. No sé. No sé qué ha sido. Vale. El refugio pone que estamos. Pero esto no parece un refugio, pero bueno. Mira, tenemos como un sprite, ¿no? Que nos va iluminando un poco. Usa una herramienta de terraformación o explosivos para abrir un camino entre los escombros, ¿vale? Un poco la cueva del tutorial esto. Vale, estos explosivos lo que hacen es, por lo visto, ¿no? Que... ¿Y cómo nos equipamos cosas? Psss, psss, psss. No sé, posible lo que son, son para destruir Voxel, parece, ¿no? Mira, tenemos lore aquí. Ah, mira, si nos va desbloqueando cositas. No bebáis, chicos. De verdad. Hacha de guerra, para mí. No me la puedo directamente equipar como arma aquí. Tengo que... Tengo que usarla en el inventario. ¡Qué raro! ¿Y cómo abro el inventario? Con... Ah, tengo como dos barras. Mochila. Bueno, dos barras aquí. Y este aquí. Y este me lo dejaré aquí, por si acaso. Y este está bien. Vale. Este está ahí más muerto que muerto. Bueno. O sea, las bombas pueden destruir los Voxels. Básicamente, ¿no? Vale. Hice que jugar todo. Otra entrocha. Espero que mejoren un pelín el rendimiento, la verdad. Porque el juego parece que está chulo, ¿eh? Aunque también es verdad que ya mi gráfica está un poco pocha. Pero bueno, a ver. Que el Elden Ring me va a 60 frames, ¿sabes? Bloqueado. Entonces... Que sí, que el Elden Ring tiene dos años. Pero que esto es un indie, tío. Vale. La llama te lo necesito resistir frente al velo. Pero si permaneces en el perecerá. Se escapa del velo para restablecer. Se refiere a la llama interna que tengo. No a la llama de la esta, ¿no? Vale. Así que dentro de la niebla esta estamos en el velo. Vale. Del mapa no... O sea, de la cueva no tenemos mapa. No iba a decir del mapa no tenemos cueva. Pero claro. Oye, pues está nice el juego, ¿eh? Enchroded. Vale. Pulsate para parejar a los enemigos. Oh. Ah, control. Control el... Hostias, tú. Control el roll. Tenemos estamina también. Se regenera bastante lento. Vale. Ah, también si pulso uno, ataco con la... Y una espada. Bloquear parece que es como más para... Para jugar de mando, ¿no? Vale. Ya tenemos la receta del planeador. ¿Eso será algo...? Vale. Sí que para que nos cuente lo descansado que me está marcando ahí, Necesitamos tener en refugio calidez y cómodo. En refugio estamos. O sea, que estamos bajo techo, quiere decir. Calidez no tenemos porque no tenemos una hoguera. Y cómodo tampoco porque no tenemos una cama. O sea, lo típico de los juegos estos de survival, ¿no? Me mola. Bien. Me han desbloqueado la mesa de trabajo. Si caes, lo tiras el último barizzo de regreso. Muy bien. Martillo de construcción en mesa de trabajo. Vale. Es muy Zelda, ¿verdad? Con las ruinas y... Y los... Las ruinas así. Que se ha apoderado de la naturaleza de ellas y todo eso. ¿Cómo será el tema de la construcción? Tenemos que verlo. Se puede hacer parry, ¿no? Vale. Me entiendo. También tenemos niveles y creo que también hay árbol de habilidad. Bueno, con los niveles. Exacto. Está bastante guapo, ¿eh? Está bastante guapo. Pero claro, parece que mi gráfica no puede con el juego, tío. Está bastante guapo. Una piel. ¿Cómo será el tema de hacernos la construcción? Tendremos que llegarlo a los planos esos. Y ahí es el capitán. En fin. Receta de bloqueada de ganzúa. Podemos crear cosas en plan creación. A ver. Solo podemos hacer hoguera y ganzúa, ¿no? Vamos hacia el... Aquí deberíamos de poder coger una de estas armas, tío. Referencia al Dark Souls, ¿no, chicos? Dark Souls, ¿no? También podemos pillar cositas de estas. Miel. Supongo que tendremos que mantenernos bien comidos y eso, ¿no? Ah, ah, ah. Típico de los survivals, ¿no? Ah, también podemos pillar fibras vegetales. Vale. Y supongo que podremos cortar árboles y eso, ¿no? Pero me imagino que tendrá que ser... Con la herramienta propia de cada cosa, claro. Me da el anti-elasing ahí, ¿eh? Como si no le acabas de bajar la resolución. Si, chico, me vayas por reponer tu salud. Me pregunto si respawnerán estas cosas, cuánto tiempo tarda, cómo es el ciclo día y noche... Todo este tipo de cosas, ¿no? A ver. Vale, todos estos son materiales. Runas. Ok. Vale, ahora tenemos regeneración de salud durante un tiempo. Pero parece que no tenemos barra de hambre, lo que viene a ser la barra de hambre. Eso es para regenerarnos la salud. Ah, vamos a hacer varita. Carne también. No sé si se estropeará la carne o... No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta que tenga esa mecánica de que se pudre la carne. Era como una trampa, ¿no? Vale. Aquí podríamos hacer un refugio. A lo mejor es mala idea, pero... Yo voy a coger todo esto. Cierna gas. Qué chulo. De momento, la única crítica que tengo con el juego es... El tema de rendimiento. Por lo demás, parece que va perfectamente en línea con lo que promete, ¿no? Las mecánicas del combate, ya digo. Para mando, supongo que tiene más sentido lo de... Fijar a los enemigos y tal. O a lo mejor contra jefes. Rodar en el control se me hace un poco... Pero me lo podría poner en mouse 3 o tal. Mouse 4. Que tampoco pasaría nada, ¿no? No se puede coger eso de suelo. Me está gustando bastante, la verdad. Seguramente que le dé bastante caña, pero... Tienen que mejorar un poco el rendimiento. Si no, no voy a poder... Construye un altar de la llama. Marcará el lugar de tu base. Supongo que necesitamos eso, para... Para crear. Para construir. Hacha de piedra para talar. Pico de piedra. Hoguera. Estos son cosas muy básicas, ¿no? Vale. Pues me voy a poner... Una... Esta con... Armas. Y otra con herramientas, ¿no? Una para el modo guerra. Y este para construir. Necesito un altar de la llama cerca. O sea, que tenemos que crear el altar de la llama lo primero. Eh... Y para esto necesitamos 5 de piedra. Vale. Pues vamos a por piedra. Supongo que se puede... Oh, 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 oh. Mira, supongo que se puede sacar piedra de aquí, ¿no? Piedra, piedra. Piedra, 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 piedra. El tema de la... Claro. Necesitamos el... La mesa de trabajo. Cuerda. Tres. Mesa de trabajo. A ver. Mesa de trabajo. Y nos la ponemos... Ahí. Vale. Necesita zona de construcción. Y para la zona de construcción necesitamos la... El altar de la llama. 5 piedras, eh. Vale, como que se nos han acostumbrado los ojos. O como que... Sería guay que autopillara la piedra, ¿no? Cuando picas. Y la autopilla. Pero hay veces que sale volando, ¿verdad? Vale, ya tenemos suficiente. Para el altar de la llama. Supongo que esto es como la zona de la base, ¿no? Y aquí es como la del tutorial. Convulgamos con la llama. Vale. Vale, 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 vale. ¿Y solo podemos tener uno? Sting la llave, mira, todo el tema. Ah, vale. Esto es un poco lo típico, ¿no? Como del V-Rising y todos estos juegos. Tienes que mantener el core de la base, ¿no? Vale. Y ahora... Si usamos el martillo. Accedemos al modo construcción. Y podemos construir en plan boxelizado, ¿no? Entiendo. Esto recuerda un poquito también a Valheim, ¿no? El tema de la construcción por trocitos así tan chulo y tal. Pero no puedo construir aquí, dice. Pensaba que necesitaba... Ah, hay que crear bloques. Vale. Tenemos que poner la mesa de trabajo también. Vale. Con esto hacemos bloques en bruto. Y este es el material genérico de la construcción. Entiendo. Entiendo. Rastrillo, se ve que es para hacernos, ¿no? El planeador, que es madera del velo. Vale. Y el de animal, cuerda. Y esporas de velo. Gancho. Equipable. Cuerda. Y esporas de velo. Va. Iluminación. Lámpara de iluminación. Ah, pensaba que esto era algo que llevabas tú colgado. Vale. Vale, 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 vale. Venga, vamos a probar. Hacer unos bloques de estos de... De madera. No se puede poner suelo. En plan... Suelo plano. Para construir encima. Qué raro, ¿no? Terreno. Caja, cuatro metros. Disco, no sé qué raro, ¿no? Terreno. Tejados de cuatro metros, de dos metros y de un metro. Ah, este es. Hace falta 256 para construir esto, ¿en serio? Para construir un suelo hacen falta 256 bloques. Ok. Vale, digamos que esto sería la puerta. ¿Cómo se gira? R. Vale, entiendo. Supongo que necesitamos hacer lo que es una casita, ¿no? En plan... Si no ahora... En algún momento, ¿no? Pues que necesitan muchísimo materiales. Para hacerte una base... Para hacerte una base... Típica. Entiendo. Y para salir del modo este, que no me acuerdo. Vale, escape. Vale. Vale. Tenemos que encontrar un superviviente que está dormido. Primero lo que voy a hacer es pillarme el hacha. Voy a pillar madera para hacerme un escudo. Lo que es el escenario, la topografía y eso. Y un poco la estética. Recuerda un poquito al celda. Si no, el estilo es el de dibujo de cuadro. Pero recuerda un poquillo lo que es al celda, ¿verdad? Que no es nada malo, tampoco. No es tanto como, por ejemplo, el Immortals Fenyx Rising, que era un clonado. Pero sí que la idea un poco, ¿veis? Por ejemplo, sí, hay que se vea al fondo esto y tal. Sí que recuerda un poco, ¿veis? La montaña y eso. Recuerda un poco lo que es al celda. Sí. Y, bueno, aparte de que necesitas como muchos materiales para... Teníamos una, ¿no? Antorcha, anzúa, garrote. Contundente. Varita y vara. Estas son mágicas. Y de armadura, harapos. Contra la rasgada y cuerda. Y el escudo, que habíamos desbloqueado un escudo. Armas, escudos, aquí. Una cuerda necesitamos. Vale. Nos lo equipamos. Ok. Luego las cosas tienen durabilidad, así que habrá que tener cuidado con eso. Vale. Y tenemos que mirar también el tema de... Ah, rompiéndolo así no tenemos las vallas. Tenemos que mirar también el tema... ¿De qué? Porque se me ha olvidado completamente. Vale. A ver, ¿qué dice la misión? En el tal de la llama está costada. Esto ya lo hemos completado, ¿no? Personaje. ¿Cómo subimos de nivel? ¿Cuál? Aquí. Ataques sigilosos. O sea, podemos ir en plan... Rama de asesino. Rama de explorador. Rama de maestro de bestia. Superviviente. Y estas las tenemos bloqueadas. Tanque, bárbaro. Mago de batalla. Te podrás subir todo. O tendrás que elegir una por cojones. En plan, puedes hacerte una build de... Todo a tope. O tienes que elegir una clase. Este es el remate, ¿no? Aumenta la barra de aturdimiento del enemigo al parar ataques. El daño que te fijas por la espalda. Podemos pillar estas, que son como más básicas, aunque... El ataque sigiloso puede estar potente, ¿eh? Aunque esto es más, yo creo, para jugar en grupo, ¿no? Para acercarte por detrás. Ya que ya... Quería dos... Uf, dos niveles, eso. Requería dos niveles. Supongo que tendrás un nivel máximo, ¿no? A ver. En refugio sentado. Dormir. No, ¿cómo nos sentamos? Así. Vale, y así nos da el bonus de descansado, que nos va a dar más... Más estamina, ¿no? Entiendo. Vale. Supongo que tendremos que entrar aquí. A ver. Fortaleza larga, acá nivel 1, cámara de cenizas. La fortaleza hemos estado y lo hemos investigado, pero yo qué sé. El superviviente dormido está ahí. Vale. Supongo que está... Esto está pensado para que te puedas aprovechar de ello, ¿no? No quita mucho. No me la llevo. Una poción. Estoy envuelto, ¿eh? Cuerda. Vale. Lo contrario que mi ex. Es una gran fuerte de vida. Debe la vanojar tu vigor. Te respawnear el tema de la... No sé, no entendí muy bien. El tema de... Ah, tienes un buffo cuando vas por el camino. A lo mejor de velocidad, ¿o qué? Tiene que haber por aquí algo que genere esta niebla, ¿no? No creo que... Es verdad, lo de la hoguera. Es verdad, es verdad. Podemos cocinar aquí. Esto es un poco Master Hunter, ¿no? No entiendo. Es como... A ver, es como muy... Es rudimentario, ¿no? Cocinar. A lo mejor luego con una olla o algo así se pueden hacer recetas más tochas y eso. Aquí está el loro, que hay un montón de recursos por todas partes. Mira, es eso también de madera. ¿El mantequillero este? No, el mantequillero no da madera. Mira, dan cositas, ¿eh? Flecha de madera, munición del arco. Vamos a equiparnos aquí en el personaje de las flechas. Vamos a distancionar. No entendí, pero bueno. Vamos a ver cómo no lo hacemos eso. Está gustándome bastante el juego, la verdad. Puedes ir a tu ritmo. No te mete nada deprisa. A ver, es lo mismo las dos cosas. ¡Eh! ¡Hostias! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Una rata! Él estaba dando... Le estaba dando a protegerme, tío. Qué injusto. Vale, vale. Bueno, así podemos ver un poco cómo es el tema, ¿no? Y ahora, por ejemplo, podía comer... Y se me va regenerando la vida, ¿no? ¡Ay! Y tengo como más vida máxima por comer comida cocinada. Vale, dan huesos los esqueletos, ¿eh? Entonces esto... Estaría bien que dieran harapos también, ¿no? ¿Esta cama se puede usar? Bueno, parece, ¿no? Ahí hay un... Se nota que le han puesto cariño al tema de la construcción, porque hay como muchos detallitos. ¡Ey! ¡Ey, Dark Souls confirmado! Vaya. Eh... Vendas. ¿O qué? Bueno. ¿Podrás romper los estés? O igual, ¿no? Te pregunto si puedo poner Lo de la llama aquí Y aprovechar toda esta ciudad para hacer Yo mi ciudad, ¿sabes? El cual estaría bastante nice No sé los huesos muy bien Para qué sirven No, ¿verdad? Un bichito, ¿no? Como que tenemos la llama adentro, ¿no? Y por eso encendemos todas las antorchas Por donde pasamos Mira, una tela Qué bien Bueno, esta base estaba por aquí, ¿o qué? Bueno, nuestra base, ¿sabes? Que es una puerta sin paredes Y un banco Andamio A Permite alcanzar lugares más altos Vale Bloques en bruto Rastrillo Esto será para plantar Ah, para llenar el suelo Entiendo Para el planeo Necesitamos piel de animal Y madera del velo Madera del velo Es lo que más nos va a costar Puertas Vela ¿Cómo? Cera y cuerda Ah, da comodidad Todo lo que sea luz Da comodidad, ¿no? Vale, vale Y esto Me cura No ¿Y cómo me regenero la vida? Porque se supone que he comido, ¿no? Te pones una venda Y te vas regenerando poco a poco Pero se supone que la comida que tengo Que me está activa Me debería de regenerar, ¿no? Creo que hay como muchos objetos Y poco inventario, ¿eh? No sé si se podrá mejorar esto Pero Siempre será mejor Que no llevar nada, ¿no? Digo yo ¿Esto qué es? Resina Claro Troncos de madera Esto estaría bien Poder hacer un cofre Y dejar estas cosas ahí, ¿no? Creo que son los materiales Y todo eso Algo se ha caído por ahí No voy ni a mirar Cofre Ramitas y cuerda Ramitas y cuerda nada más Entonces eso Con esto Se supone que se puede Fibra de planta Ramitas Con la fibra de planta Se puede hacer Cuerda, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer un minicofre Aunque sea Para dejar los materiales De construcción Y eso, ¿sabes? Ramitas No hace falta una de ramitas Ahora la cosa es Si no cojo esto Desaparece Lo que veis ahora, por ejemplo Tengo setas asadas Y setas crudas Entonces Vale, puede llevar Tres tipos de comida Parece Le he dado sin querer Al dos Al tres ¿Dónde saco ramitas? Estas cosas, ¿no? Necesitas más mochila O que La comida tenga su propia mochila Cosa así ¿Cómo pasa con el Zelda? Que ahí No hay límite De lo que puedes llevar Ahí se están muriendo Por alguna razón Bueno Ahora iré A ver Tío Lo de que coma Con dar al botón Es un poco Deberías de seleccionar Y luego hacer click Para comértelo Porque a veces que comes Sin darte cuenta Vale Trozos de metal Tela rasgada Troncos de madera Esto, esto, esto Huesos Material del terreno Piedra Cera, cuerda Resina Cierna, salquitrán Escombros Vale Hemos liberado un poco No mucho Pero hemos liberado un poco Vamos a ver eso de Que se estaban muriendo ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ahí dentro, ¿no? Aquí dentro del velo Del velo este Aunque no está Para donde tenemos que ir Bueno, vamos a mirar A ver Ha sido el lobo este El que los ha matado Sí, esto es lo típico Que hay varios tipos de daño Daño cortante Daño de golpe Y unos son más eficaces Si son de carne Pues si les cortas Es más eficaz Vale, esas cosas Explotan Vale, eso te hace Como que te baje El buffo De Estar en Sroded Durante Más rápido Vale Entiendo Mucha tela Hay aquí Pues tampoco era Para tanto Lo que había aquí ¿No? Libros antiguos Servirá eso para algo En fin Tocáis Eso te regenera Vale, vale, vale En general La idea básica del juego Me gusta, ¿vale? Tenemos que echarle Más tiempo Pero bueno Yo creo que ya Nos estamos acercando Lo que es un límite Aceptable De un vídeo De gameplay ¿Vale? Si queréis ver más Pues Hacemos algún directito O algo Si queréis Probamos el multi A ver cómo va Y todo eso Vale, no puedes comer A ver si está activo A ver El árbol que he roto Antes Ha desaparecido Sí, ¿no? Sí, ya veo Para cazar Igual necesitamos El arco Porque parece que Los animales Como que salen Corriendo Muy fácil Y para hacernos El paravente ¿Qué he necesitado? Dos pieles de animales Cuerdas Esparas del velo Y madera del velo Eso De madera del velo Serán de los árboles Que hay en el velo Supongo Piel de animal Como vamos Una tenemos Bueno Voy a subir Este gameplay En plan En primeros minutos Primer contacto Y si os mola Me lo decís Recordad que sigue siendo early Aunque está bastante pulido La verdad Más el tema técnico Y luego tendrá que meter Balanceos Y eso También es verdad Que es todo Un juego boxelizado Entonces eso consume Pasa un poco Como con el Minecraft ¿No? Y me vais contando Si os mola Pues me lo decís Y vemos más del juego Que la verdad Me ha gustado bastante Y si no Pues bueno Pues me jugaré Algún directito O me lo jugaré Un poquito yo Por mi cuenta Y ya os contaré Que me va apareciendo Y también Si vemos que Sacan algún parchecito Que lo saque De early Y tal Pues eso ¿Vale? Venga Un abrazo Y nos vemos No veáis No veáis No veáis No veáis